aquí en la sala bienvenida a tu noticia ya en el que lindo ver te comentas mario cómo estás un saludo muy especial para toda la argentina de parte mía ya le mando un fuerte abrazo gracias a ti por este espacio hablar un ratito de todo nos encanta nos encanta tener en el programa bueno estamos finalmente con el disco llegó el famoso primer disco tan esperado por todos cómo estás súper contento emocionado estoy me siento finos contame por qué se llama si el disco bueno se llama fino porque es como de alguna manera dar un homenaje al trabajo para poder lograr tener algo fino se necesita tiempo y siento que para poder llegar a un resultado en cuanto a música y temas audio y un tema audiovisual de estética me tocó trabajar mucho encontrar a las personas adecuadas para poder lograr un sonido fino unos vídeos fino unos unos unas letras finas ya siento que dentro de todo esto hay gente que me ayudó a poder darle buscar la perfección más que la perdón buscarla la excelencia de las cosas más que la perfección porque la perfección creo que es imposible y no ellos no se puede es algo que no que no es bueno pero si tratar de sacar de la excelencia de levantarse todos los días en busca de sí que se su fino se representa 11 canciones un trabajo de 11 canciones con diferentes feats diferentes colaboraciones y está listo para todos ustedes porque no tenía por una cena cara ni para comprar una ropa de diseño 11 canciones contame en qué temas elegiste a artistas que a vos te gustan para compartir con vos este primer disco bueno tenemos artistas como que a de la argentina como dicen ustedes en un punto a rey que en alcancía pero para para vamos un poco más lento ya le quiero que me cuentes por qué queda como se conocieron porque quisiste hacer música con él porque queda yo soy muy fanático de todo el trap argentino o sea de todo lo que es el movimiento urbano que hay detrás de eso ya trabaja en algún momento con londra y queda me parece increíble y pues digamos que en esta ocasión la canción se prestaba mucho para para dar algo con él y junto a rey creo que hicimos una combinación perfecta entonces es que es un pelado que me lo encontré a diferentes lugares es un niño con una actitud brutal o sea es un pelado como decimos nosotros es una cuando yo digo que es un niño es porque él es más más joven que yo yo siento que él es mucho más joven pero es una persona brillante y que es muy auténtico y me cayó muy bien así que te puedo decir muy bien junto a este álbum también está más ego está dani ocean está es manuel turizo entonces creo que es muy completo es un álbum muy completo todos los nombres de archi reconocido bueno contamos acaba acaba de estrenarse el tema con dani ocean que también se llama fino porque afino lo dijimos justamente ponerle la voz de dani ocean porque la canción te vas a ser muy sincero la canción la llame fino porque la canción habla de eso sea dentro de la coroa dentro de la dentro de la canción hay un acróstico no sé si sepan que es un acróstico todos ahí pero es como que en el rapeo cuando pones las palabras así horizontal verte una manera vertical se ve la palabra fino entonces efectivamente soy tu fan y cuando quieras puedo demostrarlo he negado lo que siento pero tanto tiempo es imposible aguantarlo entonces la palabra fino es como para una dedicatoria a las mujeres y tiene un mucho ritmo instrumentos en vivo y a dani esa fue la que más le gustó de mi álbum y él sí se quiso montar y creo que es una excelente canción para salir con él porque me encanta lo que han está haciendo hoy en día también con la música porque el espacio que él tiene en cuanto a la música urbana me parece que es muy diferente y me encanta compartir con amigos así dani ocean estuvo hace muy poquito en argentina ahora te falta venir ahora para cada vez obvio yo ya me pude en el pasado puede recorrer argentina muchas ciudades que puede compartir con mucha gente diferentes tipos de comida aunque la carne es lo más lo más increíble que se puede vivir allá en cualquier parte ustedes las mujeres ya son espectaculares y quiero estar otra vez allá de vuelta con todos con todos ustedes y más o menos a ver cuando puede llegar a volver acá espero que pronto estoy orando mucho porque tenemos el disco ya completo así que hay que salir a girar ya lo que pasa es que digamos que hemos empezado a girar en algunas partes acá como por territorios y argentina no puede ser no puede ser el último pero si es el último de los de estos países que estoy recorriendo no quiere decir que es porque los queremos quiero menos yo quiero y amo mucho lo que es toda argentina las mejores experiencias porque dejamos para el final lo mejor exacto dejamos lo mejor para el final esa es esa es la palabra que quería decir pero no me no sabía cómo decirla recuerdo que bueno en méxico méxico colombia estuve voy para puerto rico estuve en las vegas estuve voy para acabas de una vida con rey que en eeuu y bueno pues ya tenemos como algunas dentro de los planes de todo mi equipo es estar en todas partes con mi banda y eso es como la mejor manera de poder hablar y representar así que por eso sé que va a ser más rápido de lo que pensamos y yo soy muy ansiosa ya así que yo tengo que preguntarle esto es más rápido de lo que pensamos este en este 22 20 22 o en un 20 23 la mirada no yo creo que eso lo vamos a ver dependiendo de la gente la gente toda mi izquierda argentina quiere que vengas a verlo bueno entonces ya voy a estar más rápido que tanto así